¿Qué onda Chávez? Yo soy Nico y bienvenidos a un nuevo video de Animal Crossing y el día de hoy nos vamos a poner como en modo escuelita porque vamos a tener una clase de personalidades sobre todo para aquellas personas que están empezando en el juego y que no saben en qué consiste esto de las personalidades en Animal Crossing y mientras hablamos de personalidades les voy a poner imágenes de todo el proceso de terraforming de mi isla que si no han visto mi último video actualizado de mi isla que la neta ahí va quedando ya le estoy cambiando cositas nuevas, ya hay cosas nuevas pero bueno es lo más actualizado que he subido lo pueden ir a ver y también les quiero invitar a que se unan a un grupo de Facebook que abrí sobre Animal Crossing específicamente para la comunidad LGBT, para la comunidad feminista y para la comunidad de aliados, aliadas o aliades a nuestras causas el respeto es lo más importante Chávez y de verdad se está haciendo una dinámica súper padre, súper divertida y muy muy cool de verdad espero que se unan ahora sí vamos a comenzar con el tema de las personalidades no sé si han visto de repente en internet o en otros vídeos cuando la gente habla de personalidades y las emociones y las recetas bueno pues justamente tiene todo que ver depende la personalidad de tu vecino o vecina o vecine depende la receta o las emociones reacciones que te puede enseñar es por eso que si de repente sienten que están recibiendo muchas recetas repetidas lo más probable es que tengan varias personalidades repetidas o con que tengan dos de la misma personalidad va a suceder ahora solo son ocho personalidades y son diez los vecinos que podemos tener en el juego por lo que si hacemos cuentas prácticamente pueden tener uno de cada personalidad y dos personalidades repetidas o tres de una misma personalidad yo no sé si ustedes se acuerdan que al inicio de estos vídeos yo les decía que tenía que cambiar las personalidades porque tenía seis smogs prácticamente estaba abarcando espacios de más pero bueno vamos a hablar de las personalidades que son ocho existe el tipo de personalidad normal, perezoso, atlético, presumida, dulce, snob, gruñón y alegre cabe mencionar que estos son los nombres en español de latinoamérica porque en España le pusieron otros nombres a algunas de estas personalidades y puede llegar a ser muy confuso así que aquí vamos a estar utilizando las personalidades en español latino y en inglés que sería normal, lazy, jock, snooty, sisterly, smog, cranky y peppy les voy a ir poniendo ejemplos de algunos de los vecinos según la personalidad y pues al final cada quien juega como quiere y es decisión pues de cada persona los vecinos que tenga hay personas que quieren sacar las fotos de sus vecinos favoritos está perfecto habemos personas que queremos sacar todas las recetas y todas las reacciones está perfecto pero hay que saber justo qué tipo de juego queremos jugar para saber en qué podernos enfocar entonces para mí por ejemplo era muy inicio tener una personalidad de cada uno les voy a poner ahorita mis vecines cómo están están un poco desbalanceadas pero de todos modos tengo uno de cada personalidad algo que también sucede con las personalidades es que se dividen por sexos hay personalidades que son exclusivas para el sexo masculino y otras para el sexo femenino por ejemplo la personalidad normal es una personalidad exclusivamente femenina tienen opiniones neutrales sobre hobbies, otros personajes, otros vecinos en general como que se llevan bien con todos y son personalidades también como muy lindas, muy tiernas, dulces por así decirlo solo que no quiero usar la palabra dulce porque hay una personalidad que se llama dulce y nos vamos a confundir algo un poco triste por ejemplo de las personalidades normales es que de repente como que no se sienten suficientes, que no se sienten merecedoras entonces es normal que varias personalidades normales si no las atiendes si no hablas con ellas todos los días, si no les das cositas se quieran ir de tu isla porque necesitan de cierto modo como un trato especial son un poco obsesivas con la limpieza y con la higiene no están preocupadas por su físico y son felices prácticamente con lo que tienen se llevan muy bien y muy fácil con personalidades como los snobs, los perezosos y otros normales o incluso hasta con las presumidas sin embargo pueden tener conflictos con las personalidades gruñonas yo por ejemplo tenía a una de mis personalidades normales viviendo al lado de un gruñón y bueno pues duró poquito la verdad y eso es por mencionar poco de las personalidades normales ahora hablemos de la personalidad perezosa que es una de mis favoritas son súper tiernos estos vecinos son muy relajados y les encanta la comida de repente se van a encontrar estos vecinitos así que sentados en medio de la nada disfrutando de la tarde y eso a mí me mata de ternura son muy relajados y se llevan como muy bien con todos porque como que no tienen problema, o sea son los buena onda son amigables y hospitables cuando interactúan contigo, jugador, con otros vecinos son muy seguros de sí mismos y de su estilo de vida cosa que también me encanta según yo son los que se van a dormir más temprano a las 10 de la noche ya no los vas a poder ver porque ya se fueron a dormir y se despiertan también muy temprano se llevan muy bien con todos pero con los que van a tener un poco de conflictos ya siento que estoy hablando como de horóscopos pero son con las personalidades atléticas ya que sus estilos de vida pues son muy diferentes como podrán imaginarse el atlético pues le encanta el ejercicio y al perezoso evidentemente no y también a veces se pueden sentir un poco aplastado por las presumidas ya que ya hablaremos de las presumidas que me encantan pero tienden a ser muy presumidas con su estilo de vida y con su alimentación y su dieta entonces eso le puede costar trabajo a los perezosos y sentirse un poco criticados así que ya saben si tienen un perezoso no lo pongan a vivir cerquita de una presumida o de un atlético y hablando de los atléticos esta también es una personalidad exclusiva para el género masculino y como dice el nombre pues son muy atléticos siempre están hablando de sus abdominales, de sus músculos, de sus ejercicios, de su tonificación son muy optimistas, muy energéticos por ejemplo estos suelen estar corriendo como por la plaza y también es algo muy muy tierno le gusta hacer sentadillas, lagartijas y todo el tiempo te está motivando a mover el cuerpo a mí me pasó algo muy interesante con los atléticos y es que en general no me gustan la mayoría de los diseños como que decía es que para mi isla, para el tipo de isla que yo quiero en este juego de New Horizons ninguno como que cubre el perfil pero de repente empecé a encontrar unos atléticos que wow cambiaron la perspectiva en esta ocasión tengo a Hamlet de verdad una ternura de hamster es uno de mis vecinos favoritos no lo cambio por nada me hace muy feliz, me hace reír me da mucha mucha ternura y es cuando pude descubrir que realmente hay muchos tipos de diseños dentro de esta personalidad no todos van a ser toscos o un poco más heteronormados por así decirlo también hay unos que son muy tiernos muy divertidos o muy interesantes incluso ahora hablemos de las presumidas que también es un tema porque generalmente son vecinas muy muy lindas esta personalidad es exclusiva del género femenino y generalmente son como muy maduras son muy muy finas y si se van a sentir un poco superiores a otros tipos de vecinos pero creo que en este juego el torno está mucho más light entonces no es como presumida mala onda sino es presumida pues porque así lo es hablan muy bien y a veces pueden parecer un poco rudas pero no lo son o sea por ejemplo si hablas varias veces con una presumida en un día te va a decir así como de ¿qué onda? o sea ya hablamos como 40 veces ¿todo bien? también de repente se encuentran dando consejos de vida cosa que me parece muy divertida y cosas como que van con el autoestima por ejemplo yo el otro día encontré a Judy dándole consejos de vida a Merengue y Merengue le decía es que te admiro porque eres muy segura de ti mismo y Judy le daba unos consejos bueno Judy es muy sabia es difícil que se lleven bien con otros vecinos sobre todo porque son muy seguras de su estilo de vida y no están como abiertas a otra realidad como ya lo mencioné les desesperan un poco los perezosos porque justo se preguntan así es que ¿cómo no puede hacer ejercicio? ¿cómo no puede cuidar su imagen? sin embargo tampoco toleran tanto a los atléticos porque dicen así oye o sea ¿cómo puede estar hablando de ejercicio todo el día? y no preocuparse un poco por sus outfits por la moda por favor ahora hablemos de la personalidad dulce o en inglés sisterly que también es exclusivo del género femenino y generalmente pues son como tus hermanitas mayores ¿no? o sea se preocupan por ti a veces si eres hombre por ejemplo en mi caso veo que de repente las sisterlies me siguen por todos lados o sea de que a veces hasta me da miedo pero son muy directas no son tan tiernas como otras personalidades pero dan mucha ternura justo porque no son tan tiernas ¿me explicó? se despiertan a las 11 de la mañana pero si las puedes encontrar deambulando por tu isla hasta las 3 de la mañana de repente les digo según yo ya todos están dormidos ya estoy corriendo por la isla y me sale pashmina así de la nada algo interesante es que a pesar de que todas son niñas pueden haber otros vecinos que se refieran a ellas en pronombres masculinos y generalmente una de nuestras vecinas iniciales seguramente les tocó alguna sisterly ahora hablemos de otra de mis personalidades favoritas porque creo que estos me gustan tanto que siempre tengo más de los que debería de tener y si por mí fuera creo que casi todos serían de esta personalidad porque me gustan mucho sus diseños y son los snob en inglés smog este es el tipo de vecino que va a ser un caballero que va a ser elegante que va a ser súper tierno súper lindo pero un caballero de pies a cabeza son como una mezcla de todas las personalidades porque pueden ser muy solidarios muy lindos muy positivos muy optimistas pero también un poco presumidos y hasta con complejos de superioridad son muy coquetos muy coquetos créanmelo y duran largas jornadas durante el día porque se despiertan a las 8 y media de la mañana y se duermen hasta las 2 de la mañana de estas personalidades solo hay 35 vecinos es como de las personalidades que menos vecinos tienen sin embargo les digo yo por mí tenía una isla de 30 smogs o sea son súper súper bonitos actualmente tengo estos que son pues más de los que debería de tener podría tener alguna otra personalidad en lugar de alguno de ellos pero los amo no los puedo dejar partir y son de mis favoritos quiero conseguir a Leopold que también es uno de mis personajes favoritos sin embargo me voy a esperar a conseguir la foto híjole es que por ejemplo de Rodney que es Chuskis ya tengo la foto pero no lo quiero dejar ir porque lo amo demasiado entonces Julian también lo acabo de regresar entonces pues no sé vamos a ver qué pasa ahora hablemos de las personalidades gruñonas que también son exclusivas del género masculino y estas personalidades como lo dice el nombre pues se pueden enojar fácilmente se pueden irritar con facilidad y parecen amargados incluso hasta su tono de voz es mucho más grave así no les importa la moda no les importa la tendencia generalmente no les importa ser populares y en general es la personalidad que más difícil he encontrado el cómo tratarla o sea si les das regalos que no les gustan pues les da igual pero al poco tiempo se van a querer ir o sea si son muy muy especiales pueden ser muy tiernos yo por ejemplo con Kabuki logré tener pues una gran amistad al final pero siempre se quería ir pero me caía muy bien me hacía reír mucho me daba mucha ternura y ahorita Elvis me cae muy bien también solo que siento que pues sí se la vive amargado por más cositas que le regalé se llevan muy bien con las presumidas los atléticos y obviamente con otros gruñones y generalmente los puedes encontrar discutiendo de cosas como la comida o problemas con la comida que no es sana les cuesta trabajo llevarse con las personalidades alegres los snobs y las dulces sin embargo esta personalidad les digo desde mi punto de vista es muy tierna los diseños están muy padres y aunque parezca que estén enojados se pueden convertir en grandes grandes amigos amigas amigues así que sí les recomiendo un gruñón vale la pena sobre todo por eso porque te hace despertar la ternura desde la amargura y está muy padre esa combinación por último hablemos de la personalidad alegre que es exclusiva del género femenino y estas personalidades son bueno o sea el optimismo radiante explosivo son súper tiernas son súper amigables súper positivas siempre están de buenas saben reconocer cuando tienen un error y lo pueden comunicar sin problema y como que no les da pena nada se atreven a hacer todo lo que quieren tienen confianza en sí mismas o sea por ejemplo a mí algo que me enamoró de Oddie es que justamente siempre tiene la actitud de soy la mejor popstar y el mundo tiene que conocer mi voz y vamos y es de momento es la única que me dice bestie Oddie siempre me saluda como hi bestie siempre se emocionan al verte y de verdad eso te alegra puede ser que el día tienen mucha imaginación muchas aspiraciones que siempre nos las van a estar compartiendo y eso es muy muy bonito está como muy al día con el tipo de frases y del lenguaje que usa y eso también me genera muchísima ternura o sea se sienten muy cercanas pues es considerada como el equivalente de la personalidad atlético pero en femenino no tanto por el ejercicio sino por la energía y por el positivismo y sí creo que son las personalidades más alegres y más positivas de todo el juego a mí personalmente me gusta mucho esta personalidad sin embargo igual Oddie ya me dio su foto y aunque quiero cambiar de vecinos para tener más fotos y conocer otros personajes difícilmente dejaré ir a Oddie y bueno chaves pues hasta aquí está el video de hoy la información la escuelita de la personalidad en Animal Crossing espero que les haya funcionado porque si es información importante dentro del juego que debemos de saber para saber si queremos ponerle atención a la hora de jugarlo o si nos da igual y decimos no me importan las personalidades yo quiero meter solo los que me gustan sin embargo les digo cada personalidad tiene un tipo de recetas que nos van a dar un tipo de reacciones de las que vamos a aprender por ejemplo aquí les voy a poner una tablita de las reacciones que aprendemos por personalidad y yo por ejemplo ya que hice todo el cambio de habitantes para poder justo sacar más recetas y más reacciones ya solo me faltan dos reacciones para tenerlas todas y de las recetas ya las tengo casi todas menos las eventos y temporadas pero bueno déjenme abajo en los comentarios cuál es su personalidad favorita y cuál es su vecino favorito de esa personalidad yo tengo muchos no me puedo decidir déjenme un like acá abajito y suscríbanse al canal porque vamos a estar haciendo tours por islas ajenas recuerden que los jueves son de tour así que pues suscríbanse pongan la campanita para que vayan explorando conmigo unas islas increíbles que estoy encontrando en internet estoy fascinado síganme en mis redes únanse al grupo de facebook y nos vemos en un próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete!